¡Gente! ¡Mango escucha que nos mira y nos escucha porque son mango escuchas! Gracias por estar aquí en un nuevo contenido de Radio Manguito Chupado. ¿Cómo estás, Kiki? Ana Julia Yeye. ¿Qué tal? El huesito de este mango. ¡Ay! ¡Ya no estoy chupado! Porque incluso los huesos de mango ya están chupados, siguen teniendo pelitos. Siguen teniendo más pelo. Sí, no, yo no. Tú tienes como... Como de chabacán, ¿no? Como de chabacán. Este, muy bien. Todo muy bien por este lado. ¿Cómo están, personas mango escuchas? Yo muy feliz de estar aquí otra semana más. Oye, que ya lo estamos logrando. Mira, cuatro episodios. Ahí ya vamos. No, cuatro, no. Son como ocho, ¿no? Vamos como ocho. Mira, ¿para qué te metes en pedos? Sí, ¿verdad? Por eso. Qué bueno que están aquí viéndonos. Si nos acaba de descubrir, escuchen los anteriores. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Tú cómo estás? Este, bien. Acalorada. Todavía sigue la temporada de calor, pero bien. Muy bien camisita. Muy bien camisita. Sí. Sí, es la segunda camisa que tengo. Tengo esta, la que traje la vez pasada, y una de la pantera rosa. Y una que te acabo de dar. Y una que me acaban de dar, que verán en el próximo episodio. Sí, sí. Sí, es que todo sale bien. Sí. Si no entro como una butifarra, las mostraré. Oye, Ana Julia. Cuéntame. Tenemos un soliloquio. Tenemos un soliloquio. ¿Y el día de hoy de qué vamos a hablar? Este programa vamos a hablar, personas, de la belleza. Está difícil, ¿eh? Está difícil. Fue, fue complicado. Ahí les va. ¿Están listas? Estoy lista. ¿Están listas, producción? Sí. Eso. Ahí les va. Tengo que empezar este soliloquio con una confesión, mis queridas mangoescuchas. Tengo que decirles que este texto ha sido, hasta ahora, el más complicado de escribir. Ya que la belleza es tan difícil de describir, tan poco tangible, tan subjetiva, que siempre siento que cuando tengo un poco de claridad al respecto, se me escapa entre los dedos. Ya sé que esto empezó sonando, una canción escrita por Arjona. Perdón, gente que odia a Arjona, y de nada a la gente que lo ama. Quede decir de paso que no es poca, ¿eh? Y ya que estamos en esto de la confesada, también les he de confesar que yo fui una vez a un concierto de Arjona. ¿Sí? Acompañar a la que eres en ese entonces era mi vínculo sexoafectivo con sensual. Y sorprendentemente, ese no es el motivo por el cual ahora es mi exnovia. Y también sorprendentemente, no éramos solo nosotras dos las que fuimos a la Arena Ciudad de México. No, no, no. Cada una de las 22,300 butacas estaba llena. Y si 22,299 personas pudieron encontrar belleza en la música y letra del señor Arjona, ¿qué chingados es la belleza entonces? Entonces, con esa duda, fui a preguntarle al oráculo Google, ¿verdad? Y me dijo que la belleza es, y cito, y cito, cualidad de una persona, animal o cosa capaz de provocar en quien los contempla o los escucha un placer sensorial, intelectual o espiritual. ¿Acaso lo que estás diciendo, Google, es que la belleza siempre da placer y siempre es una cualidad? No sé si te diste cuenta, Google, pero no solo no me sacaste de una duda. Me diste dos más. Porque si siempre da placer y siempre es una cualidad, ¿dónde metemos entonces aquellas veces donde tienes un amigo, un amigue, una amiga, que no tiene una belleza particularmente para tus ojos? Y por eso te sientes tan bien, tan libre, tan a gusto de poder tomarle directo a la caguama y eructar como si fueras a con él tirar el patriarcado. De hecho, ¿te parece que carece tanto de belleza y tensión sexual que podrías compartir cuarto, cama y hasta regadera sin que esto implique un peligro para ti? Pero de repente, un día, de la nada, de la absolutamente pinches nada, volteas a verle y te preguntas, ¿desde cómo tiene ojos tan bonitos? Y en ese instante, como si te cayera un rayo de caca, te das cuenta que valió madres para siempre porque empiezas a sonreír como estúpida. Peor aún, empiezas a reírte de los chistes por los cuales antes le hubieras buleado, empiezas a bañarte para verle, dejas de eructar como oso en época de apareamiento y te enfurece que llegue a hablarte de alguien más. Porque ahí te das cuenta que esa persona te sigue viendo como su compa y eso significa que para ti es inevitable el dolor. ¿Te parece eso placentero y una cualidad? ¿Sádico Google? ¿Oráculo de mierda? Y esto pasa también al revés, personas. Al revés también. Porque no sé si les ha pasado, Mango Escuchas, que de repente se topan con una foto de hace mucho tiempo donde ustedes se ven profundamente enamorados de la persona con la que salen en la foto y ves a esa persona y te preguntas, ¿qué chingados le vi? Así es la belleza, así de voluble, así de cambiante, pero sobre todo te hace preguntarte, ¿cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? Ahora, hay personas que dan belleza. Es muy raro, es casi como un don. Son estas personas que su belleza física hegemónica no es particularmente notoria, pero tienen la cualidad de que se pongan lo que se pongan, se ven listas para una pasarela de Nueva York. Y tú las ves y sabes que si tú te pusieras el mismo pants y el mismo suéter, te verías como alguien en clara situación de calle. O estas personas, como la concubina, que tienen el don de la estética, que saben cómo poner un florero, un tapete y una lámpara y en 10 minutos pasas de vivir como si tuvieras 18 con tu librero de guacales, tu lámpara hecha con una botella de absoluto y tu planta muerta, a vivir en una foto de Pinterest. Y sobre todo, ahora tienes un florero, uno de verdad, no un envase vacío de botella de vino tinto de 60 pesos, no, un florero. Ahora, imagínense qué tan caprichosa es la belleza que hay personas, animales, cosas, escenas, momentos y un largo etcétera de cosas que son tan feas que son hermosas. Como los gatitos egipcios, los pugs, como Vinicio del Toro o esta escena donde está un soldado en plena guerra, desangrándose en medio de la guerra, en los brazos de su amada y con el último aliento le dice, te amo y toda la herencia es para ti. ¡Qué horrible y qué hermoso al mismo tiempo! Donde sí no hay duda de su belleza, por donde le veas, es en este su programa, Radio Manguito Chupado. ¡Ay, qué bonito! Soy loco que ya está siendo muy querido por los mangos, escuchas, ¿eh? Sí, mucha banda y de que, ay, ya voy, soy loco, que me firme una chichi. El soy loco firmando chichis así. Soy el soy loco, ¿no? Solo el soy loco. Consensuadamente, por supuesto. Consensuadamente. Quiero firmar y a quien no en el brazo, no pasa nada, ¿eh? No pasa en servilleta. Claro, no pasa nada. Oye, es que sí, la belleza es caprichosa. Sí, es voluble, como dijiste en el soy loco. O sea, es que de repente dices, ¡ay, qué bonito! Después, ¡ay, esto qué es! Como cuando vas en la prepa y perteneces a una tribu urbana. Ok, como eres emo, dices. Ajá, emo, punk o metalero, lo que sea. Y luego ves el pasado y dices, no, ya no me gusta tan, ya no soy tan fan de panda, ¿sabes? No sé si sigo siendo fan, así. Sí, está... A mí me costó mucho el trabajo escribir el soliloquio. Te lo dije, te escribí y te dije, este está siendo demasiado cabrón. Porque es algo súper subjetivo. O sea, lo que es bello aquí no es bello en otro lado del mundo o en otra edad o en otra persona. O sea... Y aparte es como una característica propia de los seres humanos, ¿no? O sea, los animales no dicen, ¡ay, qué bella escena de este ecosistema! No, como que... Pero sí pueden distinguir... O sea, a ver... O sea, yo creo que los animales sienten placer por cosas, pero no aprecian la belleza como tal por ser bello o algo. O sea, sé que no, pero entonces, ¿cómo explicas que un pájaro quiera aparearse con una pájara y no con otra pájara? Con una pájara y con otra. O sea, ¿cómo...? Pues porque hacen estos rituales de apareamiento y entonces en su instinto dicen, esta pájara es más ideal para reproducirme que la otra pájara. Me encanta que el ejemplo haya sido pájaras. Me imagino la pájara, Peggy. ¡Chica-chi! ¡Chica-chi! ¡Apareate conmigo! ¡Chica-chi! Una porra para el apareamiento ahí. Un pájara, Peggy. En el metro. Sí, es que está muy cabrón. Pues sé que es por aptitudes. Las aptitudes que hacen como más apareable a un pájaro que a otro pájaro por los cuales es elegido. ¿Pero eso para ellos no será belleza? Pues no sé. Yo creo que no son capaces de apreciar la belleza, sino que es un instinto que les dice, si tiene estas características, entre más de estos puntos acumule, es este... Que es una belleza hegemónica. Básicamente la belleza hegemónica se trata de eso. Sí. De la belleza hegemónica es lo que la mayoría piensa que es belleza, belleza, belleza. Bellezo. Bellezo. ¿Un bellezo es como un princeso? Es un bellezo. Ah, el bellezo. El bellezo. Y entonces justamente funciona así como, ah, tal altura, tal color de piel, tales ojos, tal simetría, tal cuerpo, tal... Pero entonces ya, por ejemplo, en la humanidad sí se pueden sumar puntos, aunque no tengas una belleza hegemónica. Pero en los animales no se puede. O sea, no es como que digas, ay, este pobre perro anda todo cojo, todo feo, todo culero. No es apto para pelearme con él, pero qué bien me cae. Pero qué bien baila. Hombre, huele delicioso. Las cumbias, no mames. Hombre, de a dos perritas baila y todo. No, pero de dos perritas. Exacto. No, no tiene eso. Tiene estas habilidades. Y aparte en la naturaleza, no sé, o sea, no se me está ocurriendo ahora, pero, por ejemplo, en la humanidad existen los filtros. Como que, bueno, aparte de los filtros de las redes sociales, existen los filtros como el maquillaje. Y aún así, si te tomas una foto, pues la tomas en un ángulo específico. Aunque no tenga filtro, te la tomas como que de más arriba, como que con lentes, o te la tomas con un ángulo de la cámara. Sí, totalmente. Con un lente distinto, así. Y de por sí ya los celulares traen un embellecedor. Claro. Así ya, o sea, como que. Sí, que te quita las imperfecciones de la piel. Exacto. Entonces, ¿cuáles imperfecciones, pendejo? Y la naturaleza no. Pero es que está muy cabrón como los filtros y demás artilugios justamente para verte no con imperfecciones, no papadana, no sé, como cosas así que van hacia allá. Ya te engañan bien, cabrón. O sea, ya, no sé si los filtros de la naturaleza sea como, por ejemplo, el pavo real, que está así, es un güey ahí, normal. Y saco el filtro. ¡Vámonos! ¡Oh, perro! ¡Uh, trae el mil colas, eh! Y sabe, la pavo real, sabe que el güey no, o sea, cuando vaya a conocer a sus amigos, no va a llevar el plumaje acá bien cabrón. Guarda tus plumas, por favor. No me hagas quedar. Esas son son para mí. Exacto. Ah, esas solo las hago contigo, chiquita. ¡Vámonos del pavo real, eh! ¡Ay, ya quiero andar con un pavo real! Ya, todo más. Pero, o sea, no sé si también usan otro tipo de filtros. Porque había, a ver. A ver. A ver. Ahora se dice de la tecnología que mucho pinche filtro, que todo mal y que ya no son y que el autoestima. Porque aparte pega la autoestima, güey. Porque, digo, uno ya creció. Pero si yo tuviera 14 años, con todo lo que eso implica, que a los 14 años estás toda deforme. O sea, como que la nariz te la tienes más grande que lo que vas a tener. Te crece a desproporción todo. Todo te exerce a desproporción. A lo mejor tienes acné, este, brackets, no sé. O que los hombres tienen un cuerpo muy largo y luego la cabeza chiquita, ¿no? No, les pasa esto en la adolescencia. Sí, tienen como lo que termina en punta demasiado grande. O sea, como que los dedos más grandes que la mano, la nariz, güey. Y el pie, es como las orejas. Es como todos pasamos por ahí, pues. Sí, sí. Y entonces te pones un filtro de Instagram y dices, oh, la verdad. No, papi, vámonos. No, pero pues no vives en el filtro. O sea, puedes, pero eso hace que la gente se deprima y así. O luego se hacen cirugías para aparecerse al filtro. Te toman screenshot con el filtro y dices, esto quiero. Así quiero quedar. Ajá, porque ya no nada más hay filtros que te ponen orejitas de gato, te alizan la piel. Ya hay filtros que te afilan la cara o que te hacen la nariz más respingada. Los ojos más grandes. Los ojos más grandes. Qué pedo. Sí. También la vestimenta es un filtro, ¿no? O sea, como que podríamos haber andado todos encuerados, pero dijimos, y si nos ponemos una camisa de flores, ¿qué tal? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, es mejor, mira. Y yo así. Peinarse es un filtro también. Güey, el maquillaje. El maquillaje siempre ha sido un filtro. O sea, siempre te hace justamente lo que hace un filtro. Sí. Te tapa las imperfecciones, te hace los ojos más grandes, te alizan no sé qué. Claro, claro. O sea, es un maquillaje más elaborado. O sea, yo siento que el primer cavernícola, pues obviamente utilizaban la ropa para cubrirse el frío. Pero ya después hubo un cavernícola que dijo, oye, mira esta pielecita de lembardo. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal se me ve? Mira cómo cuelga acá. ¡Eso, papi! ¡Vámonos! El Met Gala de los cavernícolas. El Met Gala. Ahora, hay muchos tipos de belleza. Hay un chingo de tipos de belleza, no solo la física, ¿no? Ok. Por ejemplo, ¿qué tal cuando le pasas el filtro? Como que hay cosas que hacen que se embellezcan. Ahí les va. ¿Qué dije? No estoy entendiendo nada. Perdón, personas, perdón. Por ejemplo, los recuerdos. Ok. Los recuerdos tienden a ser embellecidos por nosotros mismos. Y los recordamos más bellos de los que realmente fueron. Sí. Porque no sé si les pasa a personas que, por ejemplo, terminan una relación y a la distancia, lo que más recuerdan son los buenos momentos. Pero ya sin la paja, ¿no? O sea, como que en tu mente, o sea, a lo mejor fuiste a unas vacaciones, ¿no? Y tú solamente recuerdas esas escenas donde el brillo del sol estaba cabrón y el agua y así y tal. Pero no te acuerdas cómo llegaste ahí. Las 10 horas de carretera que se estaban peleando. Lo caro que salió el hotel, que la comida estuvo culera. No, solo te acuerdas de lo hermoso. Y también pasa, por ejemplo, cuando la gente se muere. ¿No? La gente se muere y solo recuerdas cosas bonitas, güey. Y por eso es como, es que era tan bueno. También era bien culero. Pero eso no se recuerda. Eso no lo recordamos, güey. Entonces, como que siento que el tiempo tiende a embellecer las cosas. Yo te decía que cuando escribimos estas líneas, ¿verdad? Te decía que en la película de Intensamente hacen un poco eso. Con los recuerdos. O sea, como que en la película de Intensamente, película de Pixar, si no la han visto, es spoiler alert. Sí, voy a spoiler cosas, ¿no? Y entonces está la alegría, que es un sentimiento, ¿verdad? Y también está la tristeza. Entonces, toda la película, así como que nadie quiera la tristeza. La tristeza está fea. La tristeza tache. Pero al final de la película descubren que un recuerdo como base, mezclado, que te da mucha alegría, mezclado con un poquito de tristeza, se vuelve en algo como melancólico y se vuelve un recuerdo bonito. Que a pesar de que ya no estás ahí, lo recuerdas como con cariño. Así de que ya no me causa la alegría que me causaba, pero sigue siendo una cosa muy bella. Claro. Y entonces, ¿por eso sirve la tristeza? No odian a su tristeza, abrace. ¡Ah, no sé! ¡Qué bonito! Pero sí, o por ejemplo, por ejemplo, una amiga mía, cuando teníamos como unos veintitantillos ahí, años así, ella decía, Kikis, tú siempre tienes que ser, bueno, no me lo decía a mí, sino decía como en general, tú siempre tienes que ser la guapa de la relación. ¿No? Y yo le decía, ¿qué? ¿Qué por? ¿Qué hablas? Hay muchas bandas, bueno, no sé de muchas bandas, pero sí, yo conozco a Brenda, que les gusta ser la guapa de la relación. Claro, ok. Por los beneficios que eso trae. O sea, si tú sales con alguien considerablemente más bello que tú, o que tú sabes, pues, no necesitas ser Bárbara Mori. Sí que es hegemónicamente más guapa que tú. Esa, más guapa que tú. Este, decía esta morra que tenía muchas ventajas, ¿no? Por ejemplo, que no tienes que esperar tanto la llamada, sabías que iba a llegar. No, no tenías que tú mandarle mensaje, sabías que te iba a venir. Podías hacerle más panchos porque sabía que te iban a buscar. Ok, ok. ¿Sabes cómo? Sí, no tienes tú que estar ahí pidiendo el perdón, sino que te lo van a conceder porque estás guapa. Porque eres la guapa de la relación. Ok. Me parece muy villana tu amiga, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy villana. Pero hay mucha banda que, o sea, eso es su onda, pues. Pero también ser la guapa o el guapo de la relación, o sea, sí tiene muchas ventajas, pero también siento que la guapura se pierde fácilmente con actitudes. ¿El agua pura? Ajá. Ah, entendí. Agua pura. Yo así, ¿qué tiene que ver el agua pura? Con EPURA, nuestro patrocinador. EPURA, te lo regalamos este, te lo regalamos este. Va de regalito. Este va de regalo, órale. Para que te guste y nos pagues. Exacto. Y así, ¿ahua pura? ¿Qué? No, no, no. En la guapura, o sea, una persona que es muy guapa físicamente, si descubres que es grosera, o si descubres que patea a los perritos, ¿sabes? ¿O qué le hace a los meseros? Sí, sí, que es así, súper grosera esta persona con los meseros, con los servicios. Si le apresentas a tus papás y es un hígado, dices, chale, ya, o sea, sí estarás muy guapa, muy guapo, pero ya no me está, me estoy cegando ante estas actitudes todas horrorosas. Sí, 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 o sea, la belleza también tiene la… Como Amber Hart. ¿Cómo quién? Amber. Amber Hart con Johnny Depp. No sé quién está. Ah, la esposa de Johnny Depp. Ajá. Que es guapísima. Guapísima. Pero fíjate que no estoy súper informada al respecto. Yo tampoco, no sé, solo sé que el mundo dice que es una DLB. Yo también, eso sé. Pero bueno, la belleza tiene esta cualidad, o defecto, no sé, de aparecer y desaparecer, ¿no? Como dije en el soliloquista, como que justamente sales con alguien que dices, no mames, ¿cómo me hizo caso? O sea, ¿qué pedo me irá a secuestrar? O sea, como, ¿por qué aceptó salir conmigo esta persona, no? Ajá. Y sales con esa persona y justo estás como, sí, lo que diga, sí, 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 lo que sea, sí. Y de repente le hace a los meseros o, hey, él. Y justo va perdiendo puntos de belleza hasta que sales suyo interno y dices, güey, no, de nada te sirve ser guapo o guapa. De nada te sirve, es más, te estorba. Sí, si vas a estar humillando a la gente que te rodea, no te sirve de nada. O esta belleza que engaña, como, la belleza que engaña es como, como cuando ves una foto de una hamburguesa muy deliciosa y luego la pides y dices, ¿qué es esto? Quiero la de la foto, quiero la de los filtros. Es lo que pasa en Bombo, Tinder. ¿Qué pasa en Bombo? O la plataforma que nos quiera patrocinar. Este, ya de los dineros, papá, ya no podemos pagarle a la H plataforma, ya. Este, pero es justamente eso, o sea, que tú ves algo en la foto. Sí. Como una hamburguesa de Carl Jr. Si nos pagas, yo puedo decir que así es, Carl Jr. Ay, así ya todo, güey, cada comentario, así. Este, ves una hamburguesa, güey, pero una hamburguesa que dices, no me la voy a acabar, güey. O sea, sí tengo un chingo de hambre, pero. Le escurre así la mayonesa, la lechuga sale poquito. El jitomate tiene hasta rocío, así de gotitas de humedad. Dices, ay, qué rico jitomate. Las papas gigantes, güey, que dices, no, esos son seis kilos de papas ahí fritas para mí. Claro. Y la pides y viene a aplastar así, ¿no? Como. Sí, 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 que la sacaron así de, vámonos, ya estaba hecha. Que también hay un dato aquí, el, no sé cuál porcentaje, pero el gran porcentaje de la comida que se fotografía no es comida. Sí, no, son cosas. O sea, son props o son cosas que se hicieron para que no le afecten las luces y ta, ta, ta. Totalmente. Pues es un engaño. Por ejemplo, el helado de vainilla es puré. Pura de papa. Pura de papa. Así es que la concubina es prop master. Entonces, ella, ella no se engaña a la persona. Yo, este, estudié publicidad y tuve una, bueno, un par de clases de fotografía y una vez nos hicieron así, foto de producto. Y así es como si te dijeran que el ratón de los dientes no existe. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué? Ajá. Horrible. Horrible. Horrible, y no nos pudimos comer nada porque nada era comida. Claro, güey. Es súper, justo es la belleza engañosa. Que dices, ¿para qué la quiero bella? La pizza así que sale con las hebras de queso. Híjole. Qué bueno que venimos de desayunar, si no. Oye, otra, otra tipo de belleza es este, es que a mí me hace pensar en esto de la belleza, de dónde, o sea, ¿quién nos dijo que lo bello era bello? ¿Por qué consideramos las cosas bellas como bellas? O sea, supongo que es algo aprendido. Hay una historia, no me la sé bien, pero se las investigo, de la Mona Lisa. La Mona Lisa es un cuadro de Leonardo da Vinci, y entonces Leonardo da Vinci hizo muchos cuadros, hizo muchas cosas, este, muchas cosas. Y entonces es un cuadro, pero es un cuadro que se robaron, ok. Entonces se lo robaron, y entonces hubo una cosa mediática muy cabrona, claro, en su tiempo, no había redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo hubiera sido como que salían gritando así de, ¡se robaron! ¡La Mona Lisa! Sí, tiene sentido. Y entonces ya después recuperaron el cuadro original. Ok. Y lo tienen ahí exhibido. Y ahora la gente se forma horas y horas para ir a ver este cuadro, y llora frente al cuadro. Y es como, en verdad es tan bello el cuadro como que te provoca el llanto, o nada más es un meme, como los NFTs. O sea que la gente, no vale tu NFT hasta que se vuelve viral, o hasta que es algo súper exclusivo. Entonces la Mona Lisa ahora está valuada en chingo de dinero, pero es porque tiene una leyenda de que se perdió, pero nadie la sabe. Ahora nada más ya nacimos pensando que la Yoconda es, ¡uf! Lo máximo en el arte. Sí, o sea, como que se hizo famosa y por eso su valor, ¿no? Que es lo que dices. Y entonces realmente... Es un meme. Sí, es un meme. Es lo que pasa con un meme, justamente. Pero entonces, o sea, es... O sea, la cosa de la belleza es que no es una cualidad per se. Es una cualidad que le damos a cosas diversas, sin sentido. Por ejemplo eso, no es bello, es famoso. Es como la gente cuando sale con alguien y dice, no sé si es guapo o solo es blanco. No sé si es guapa o solo es flaca. No sabes, ¿sabes? Como que dices, tenemos tan confundida la belleza. O sea, como que somos... O sea, somos un cúmulo de cosas de la verga. O sea, somos racistas, somos clasistas, somos... No, entonces decimos, no sé si es guapo o solo es blanca. Y ya, por eso me gusta. No sé si es guapo o solo tiene dinero. O sea, sí, güey. Porque le atribuimos cosas de belleza a cosas que no son bellas, sino nada más son así. También siento que con el discurso adecuado te puedo convencer de que cosas son bellas. Por supuesto. Así, los dorilocos. Yo te puedo decir que si es que tú no has visto... Así, si nunca has probado los dorilocos, Kikis, tú no sabes la exclusión de sabores que es comer unos dorilocos. Puedes sentir el picor, pero aparte también tiene un poco, un toque de acidez que llevan los cueritos. Y cuando los ves estéticamente son fabulosos porque a los cueritos les escurre la salsa y se ve como entonces la mezcla de colores, ¿sabes? Yo te puedo convencer de lo que yo quiera. Que es bello. De que es bello. Y al final tal vez lo logre. Güey, si los restaurantes logran convencernos de que algo es caro, o sea, de que vale lo a pena, haciendo esas mamadas justamente como este frijol deconstruido. Lo machacaste. Es frijol machacado. Sobre nixtamal. Es un sope, señor. No me está engañando, ¿eh? Sí, güey. Entonces hacen esas cosas. Por ejemplo, no sé si a ti te pasé, pero si voy yo a un restaurante caro, porque normalmente eso pasa en los restaurantes caros, y pides un platillo de, les voy a decir cualquier precio, 200 pesos. Y te traen un platito. Bueno, un plato grande, porque siempre viene un plato grande. Pero con una mamada así, hermosa. O sea, que dices, no mames, está hermoso. Yo asumo que no sabe rico. Asumo. Asumo, güey. Como el meme este de que si tus tacos vienen servidos así, que es como una para todo donde pones los tacos, están culeros. Están culeros. A mí me parece, no sé a ustedes personas, pero a mí, si está demasiado bonita mi comida, yo digo, oh, no. Tú quieres comida de cárcel, así. Dorilocos. Los Dorilocos se venden la chingada, sabe delicioso. El pozole. Oye, oye, ¿qué estás diciendo los Dorilocos? El pozole. O sea, si tú no conoces, no estás acostumbrado a comer pozole y lo ves, dices, ¿qué? Y luego te lo narran, dices, no. Es un caldo donde sirvió cerdo con maíz, que no lo quiero, gracias. Sí, el menudo, los tacos campechanos, no se ven hermosos. Sí, sí, no. Y saben chingones. Entonces, no sé si por eso tengo yo la referencia de que si está demasiado bonito. Un día había este, había un programa de comida de un güey que se llama Gordon Ramsay. Ajá. Bueno, ese güey, y vino a México y fue a probar las carnitas. Ok. Y entonces el güey está describiendo las carnitas, pues para el público, ¿verdad? Que no es de México. Y entonces empieza a decir cosas horribles, pero reales. Así de que, ah, bueno, esto es chicharrón, pero chicharrón es la piel del cerdo que se está friendo en la grasa del cerdo y yo como, guácala, no quiero esto. ¿Por qué se comen esa mierda los mexicanos? Yo sé que es delicioso, pero, ¿sabes? Ya he narrado eso horrible. Qué loco que sacaste eso, porque yo justamente ahorita pasé por Ana Julia para venirnos para acá. Y entonces sube el carro y le digo, Ana Julia, no sé si estás lista para esta información que te voy a decir. Anoche descubrí algo que no sé si estás lista para esta conversación. Y Ana Julia, sí, ¿qué? Y le digo, ok, ¿estás lista? Sí, ok. No existe el chicharrón crudo. Sí, ¿cómo? Y Ana Julia, pues no, es piel. Es piel. Pero tal vez es porque yo ya tenía el back de este señor diciendo, es una piel frita. No te sorprendió tanto como a mí ayer. No, no me sorprendió. Siento que me faltó marihuana en mi centro. Es un dato como de marihuana. Es un dato como de marihuana, pero es real, no existe la... Yo quería meterle un chiste y ponerle en mi especial. No existe la... Ya, me lo arruinaste. Vaya a ver el show de Kiki, no existe el chicharrón crudo. Próximamente en Netflix. ¿Qué? Sería chingón. Sería chingón. Ahora, no sé a ti que te parezca bello. O sea, físicamente. O sea, cuál sea tu... O sea, si te fijas en algo específico o así. Porque yo siento que lo que a mí me parece bello para... O sea, de una morra, por ejemplo, no es el... No es la belleza hegemónica si una persona despampanantemente bella o súper guapa. De hecho, hasta me da un poquito de hueva. Como que... Me pasa lo mismo que con los platillos. Ok, ok. Es como... No lo sé. Siento que es una trampa. Es una trampa. Es una trampa. A mí me gustan... Como, por ejemplo, yo conocía a la concubina Tinder. Ok. O Bumble o cualquier plataforma que... Oye, ¿y se puso filtros la concubina? No. ¿Tú pusiste filtros? Es muy... Y dices tú, yo subí la foto de Zoe. Yo subí la foto de Zoe y delaté y ya con eso era mi gato que en paz descanse. Y ya con eso, güey. ¿Quién no quiere tener esas hijas? Claro. La verdad. Fíjate que la concubina es bastante... Siempre se queja de los filtros. ¿Por qué se me confiltro? No mames. Así, siempre. Es así. Ay, perdón. Ay, perdón. Yo he visto una vez a Marris y ya siento que me va a regañar. Si la veo la próxima vez siento que me va a regañar. Tengo ya miedo. Te va a regañar. Te va a regañar. Pero bueno, entonces yo la conocí en Tinder y yo te contaba que era como... O sea, yo vi... Es un catálogo de personas. Es una cosa, ¿no? Y entonces, cuando yo la vi, la foto que ella tenía era una foto sonriendo. O sea, como que tenía el celular así, ya se cuenta. Ajá. ¿No? Como una selfie. Ajá. Como una selfie, pero con los dos brazos así. Ah, ok. Y entonces, tenía esa foto y a mí me llamó muchísimo la atención, Marris. Esa foto te cautivo. No me acuerdo de otra morra que yo le había dado like. O sea, sí pasó, pues, pero me llamó muchísimo la atención y lo que me llamó muchísimo la atención era cómo se juntaba su sonrisa, que tiene una sonrisa muy bonita y que sonría con los ojos. Ok. Y yo como, sus ojos y, güey, me, me. Ok. Esto es muy de lesbianas, ¿eh? Sí. O sea, esta descripción. ¿Te parece? Antes de irnos a la canción, les voy a contar una historia. Antes de que yo fuera lesbiana, yo trabajaba en una agencia de publicidad y entonces, tenía una compañera que era lencha y trabajaba en cuentas y teníamos una clienta que al parecer era muy guapa. Entonces, fueron a juntas. Yo no iba a las juntas porque yo era de la parte creativa y de la parte creativa nunca va a las juntas. Entonces, fueron a la junta con el cliente. Fue mi amiga, la lencha y fue uno de los jefes, ¿no? Y entonces, fueron a la junta, regresan de la junta y entonces, mi amiga que no conocía a la clienta me dijo, es que es guapísima. Le dije, bueno, pero cuéntanos, o sea, ¿por qué es guapa? ¿Qué es lo que te parece de guapísima? Y entonces, mi jefe dijo, pues porque está bien buena. Eso fue lo que dijo mi jefe. Y ella dijo, hombre heterosexual sin género. Claro. Pues el culote, oh. Pues tiene una chichota, ¿no? Entonces, ella me dijo, no, 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 es que no solo es eso, o sea, es que tiene un cabello que es así como que le brilla, pero es así como que lo trae suelto, pero medio ondulado, y luego medio se hace una colita, pero luego sus manos son hermosas porque son como muy suaves y sus dedos son largos, pero no tanto. Y cuando estábamos hablando con ella, ella estaba jugando con una pluma y yo no paraba de verla y sus ojos y su sonrisa, o sea, como que me describió así, me dijo, los pelitos que tiene aquí en el cachete, que tiene todo el mundo, así le brillaban porque tenía el sol atrás de ella. O sea, esta clase de cosas me las describió y fue muy hermoso, ya yo quería con la clienta, ni la conocía. Es que este cuando se hace en un chongo, yo no sé cuántas lesbianas vean esto, pero cuando se hace en un chongo, o sea, que agarran, porque aparte agarran el pelo y le hacen como así, ¿no? Como así, y se hace en un chongo, y los pelitos que caen ahí, uff, personas, si quieren enamorar a Kikis, déjense un chongo. Los pelitos, el pelito como rizado aquí, que sale como, como, como distraído, como distraído, como no queriendo, wey, a mí a veces me dicen, Maris, ¿qué me ves? Y yo estoy así, viéndole como nada más caí, el pelito del chongo, pero me parece super ridículo decir, ah, te estoy viendo el pelito que cae, no, le digo nada. Es domingo, así un pan, así, nada más es un chongo, todo chafa, uff, uff, sí, somos muy así, pero así, muy de lesbiana. Mándala. Ahora sí, vamos a escuchar una canción sobre la belleza, yo soy muy fan, muy fan de esto, así que vamos a escucharla. Vamos para allá. Personas de YouTube, ¿cómo están? ¿Estamos ustedes y nosotros aquí? No le digan a nadie, no podemos poner esto porque no bajan el episodio, pero es un fragmento de la canción Pobres Almas en Desgracia de Úrsula en La Sirenita. Que tú eres muy fan de Disney, yo no sabía. Muy fan de Disney. Dígense que yo no soy fan de Disney. O sea, soy fan de Disney, pero no tengo la colcha de La Sirenita. No. Pero entonces, ¿cómo eres fan de las canciones? Sí, o sea, es que yo soy fan porque yo crecí viendo Disney y entonces me sé un chingo de canciones de Disney clásico y así, un chingo, he visto cientos de veces muchas películas, me sé diálogos, he encontrado conceptos chidos en las películas y ya por eso. Pero tampoco soy una clavada así de que, sí, tatúeme aquí. Johnny Carmona, no es Johnny Carmona. No sé si conocen a Johnny Carmona, pero Johnny Carmona es un güey que trae tatuado todo Disney. Sí, sí, sí. Todo Disney, así. O sea, yo creo que sí me tatuaría algo de Disney, pero unita cosa, unita, no sé a quién, pero unita. El genio, por ejemplo, el genio me cae muy bien. El genio. Sí. Entonces, estamos oyendo una canción que me cantó Ana Julia, justo cuando estábamos eligiendo esta, que es la de Úrsula, que le canta a la pelirroja Sirenita. Es correcto. Antes de quitarle su voz. Sí, o sea, que básicamente la Sirenita va con ella y le dice, oye, es que me gusta un vato de allá de la tierra, nada más que fíjate que yo no tengo piernas, es eso lo que me falta. Y entonces la Úrsula le dice, no hay pedo morra, mira, pues mira, yo te pongo piernas, lo enamoras en tres días y si el tercer día lo besas, te quedas así para siempre y si no, pues mira, te voy a regresar a que me beses los pies y seas mi esclava de por vida. Y la Sirenita dice, qué buen deal. Claro que sí, pero aparte le da un contrato, o sea, no hubo engaño ahí. No, 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 y le dice, oye, nada más que a cambio de que yo te haga este paro, ¿verdad? Te voy a quitar tu voz y entonces la Sirenita le dice, oye, pero cómo le voy a hacer yo si no tengo voz para enamorarlo. Y entonces la Sirenita le dice, ¿quién necesita la voz? Estás bien sabrosa, morra. ¿Qué chingado necesita esto? ¿Tú crees que los hombres te van a poner atención? De ninguna manera. Porque es la villana. Yo no lo digo, lo dije. Güey, yo nunca había escuchado la canción con atención. O sea, yo vi Sirenita a lo mejor con alguno de mis sobrinos que la vieron, pues, pero es súper fuerte, güey. Sí. Y pues nada, vean la película. Vean la película. Pero ahora con los conocimientos actuales. ¿Algún dato específico que tengas, algún dato curioso de la Sirenita? Sí, pues que la Sirenita en la historia original se muere. En la historia original. O sea, hay una historia original de la Sirenita. Hay un libro, hay un libro original antes de la película y se muere. Ya, ya es la señal. Ya volvimos, volvimos de la canción. Ah, volvimos de la canción para la gente de Spotify. Exacto. Este fue un fragmento de La Sirenita cantada por Úrsula donde le quita, donde le dice firme aquí, usted firme aquí. Exactamente. Y por no pinches vergas leer. Que lo firma, pero bueno, ya en Disney dijeron, bueno, está bien, que se quede con el príncipe, está bien. ¿Se quede con el príncipe? Sí, y aparte me parece el príncipe más guapo de todo Disney. ¿A poco? Sí, porque no nada más es muy guapo, sino que además vive junto al mar. Es rico y tiene un perro. Ah, no. Y un perro grande y peludo. Entonces, me encanta. Soy fan. Príncipe Eric, Colby. Oye, ahora, esto de La Sirenita nos pareció muy ad hoc, ¿no? Porque justamente, creo que una de las cosas que tiene la belleza es que la belleza, por ejemplo, hegemónica de los seres humanos es que siempre es un poco inalcanzable o un mucho inalcanzable. O sea, siempre te va a faltar un algo como a La Sirenita para sentirte bello y cuando lo tengas no te vas a sentir bella o bello. Sí. Te va a faltar un algo más. Claro. Sí, sí, sí. O sea, si ya te pusiste chichis, ahora vas a querer este vientre plano. Si ya te pusiste vientre plano, ahora vas a querer tener los ojos claros. Y ya te vas a empezar a arrugar. La boca más grande. Ajá. Y ya te vas a empezar a arrugar y entonces la juventud viene muy hilada de la belleza. O sea, como que es cuasi sinónimo de que si no eres joven no eres bella o no. Y si no fuiste bella cuando eras joven ya valió más. Ya valió más. Pero, o sea, me parece que eso es súper triste. Sí. O sea, como que la caducidad de la belleza es fuerte. Sí, es muy rápida. Ajá, güey, en tus 20. Tienes 10 años para ser bella, la verdad. Pon tu 20. De los 20 a los 40 para ser bella. Sí, ya si te cuidaste muy cabrón y sí, ok. Pero está muy fuerte eso, ¿no? Y me acuerdo que tú me decías como, ¿no será más fácil que en vez de luchar contra la edad para vernos jóvenes siempre, para ser bello siempre, aprendemos a apreciar la belleza en otras edades? Exactamente. Sí, o sea, es que es más fácil, ¿no? O sea, en vez de estar luchando con parecer de 20 a mis 50, mejor hay que verle lo bello a la gente de todas las edades. Claro, es como en todos los cuerpos, de todos los tamaños. Exacto, creo que es más fácil como quitarnos el paradigma de la belleza que nos han metido porque nada de eso que usted piensa que es bello es de usted. Déjeme decirle que hay detrás un sistema que te dice que es bello que no, hecho por revistas, por comerciales, por películas, por todo. La educación desde que te dice no, es que hay que mejorar la raza. Exacto, ya. Desde ahí ya empezamos. Entonces, es más fácil romper nuestro paradigma de la belleza y lo que es bello y lo que no es bello, personalmente, digamos, como romperlo, cada quien que tumbar un... Sí, porque si no, luego te reproduces y reproduces gente muy bella, pero de la... De la verga. Ajá. Yo lo voy a decir por ti. De la verga. Pero mejor, ¿qué tal que nos reproducimos y nos reproducimos más gente a toda madre? Claro. ¡Ay, no! ¿Quieres una charla, ¿te vas a creer? Ok, a ver, ahora, ahora, ahí te va. Ahí te va. ¿Qué? O sea, porque la belleza hegemónica, o sea, la que la mayoría piensa que es belleza... Eso es hegemónico. Eso es hegemónico. Tiene cosas específicas, ¿no? Como tienes que ser delgada, alta, chichona, culona, blanca, y así, ¿no? Los hombres tienen su especificación, varonil, barba cuadrada, cerrada, hombro sanchoso. No, o sea, tiene sus especificaciones. Ahora, ¿qué le pondrías tú a la belleza no hegemónica, digamos, para cosas que sí sean realmente... O sea, si pudieras tú ponerle cosas... Si yo me pudiera poner cosas para volverme más bella... Y que sí fueran... O sea, que no fuera esa belleza superficial y así. Yo me pondría cola. Cola, pero como de labrador, o sea, como de golden retriever. Así, larga, y que se mueva así bien cabrón, y ¡ay! Que diga, no mames, a una Julia le emocionó un chingo que le invitáramos y yo ahí con mi colita y que ¡ay, güey, amigos, gracias! Y el pedo es que, por ejemplo, Zoe, Zoe es una labrador, mi perra, y entonces ella tiene una cola muy feliz, tiene una cola Shakira. O sea, ella no para, güey, es una cosa muy feliz. Pero entonces, ella va caminando feliz y tú vas quitando cosas del camino, así como ¡ay, mi taza de café! Porque si no las tira. Entonces tú eres muy alta, güey. Tu cola feliz daría cachetadas a la gente. Es como Godzilla, yo tirando los edificios. ¡Ah, pá! A ver, Julia, no, no la hagan poner feliz. ¡Alguien, alguien, pónganle algo triste, alguien! De hecho, mis amigos de la primaria, dicen que yo soy como Rex, el de Toy Story, porque soy así como toda grande, pero toda torpe, y quiero ser así, así furiosa, pero en realidad soy toda tonta, ¿no? Así, entonces siento que para eso me serviría una cola. Sí, para tirar todo. Tirarlo todo. Una foto, alguien, sí, algo triste. ¿Tú qué te pondrías para serte más bella? Yo sé que ustedes no saben personas, pero yo soy mucha parra. Y en mi casa, a ti te consta, hay banquitos en todos lados. O sea, en la cocina hay un banquito donde me subo para alcanzarla a la cena, en la oficina hay un banquito para que me subo para, ¿no? Hay banquitos en todos lados. Entonces yo me pondría una de estas cosas que se llaman Alcanzatodos, pero que saliera, o sea, que no se viera, y de repente yo dijera, ah, voy a alcanzar, y le decía, y saliera esta madre que es como una pinza, así que agarra cosas. Ah, pensé que te referías a una mano pegajosa de esas de la primaria. No, 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 no te preocupes, niño, ya no bajas. Entonces le dirían a Marris, así a la concubina, le dirían, oye, pero ¿por qué andas con kikis, güey? O sea, güey, tiene un Alcanzatodos. Güey, ¿qué? Alcanzatodos. Ah, mames, güey, alcanza todo. Sí, todo, a ver, que alcance esos tenis en los cables, vámonos. Ahora, me diría un chingo. Claro, sí, sí, o así en un concierto de que va pasando de las chelas, y tú que, en vez de decirle, que venga, que venga, le dices, ey, nada más acercas tu Alcanzatodo, agarras la chela y le pagas. Agarras el dinero, y ya, ahí está, ahí está. Está muy bonito, le Alcanzatodo, ¿eh? Coméntenos qué les gustaría tener, pues, para hacerse más bellos, porque ser funcional también es bello. Las ratas, por ejemplo, de lo que hablábamos, se harían esponjosas. Se harían esponjosas, ajá, exacto. Se quitarían su cola. Ahora, hay una especie de animales que nunca, bueno, solo creo que hay una excepción, de que no son bellos, o sea, que no vemos como bellos. Ok. Los insectos. Ah, sí, cierto. Es que los insectos, pues mira, tendrán muchos colores, pero si los insectos midieran lo que un perro, diríamos, ¡a la madre! ¡Wácatelán! ¡Wácatelán! Güey, que midieran lo que un perro, güey. Hay varias películas, Acabas de meterme un miedo que no, que no tenía, güey. Hay una película, ¿no me acuerdo cómo se llama? Buenísima, ya te cuento. Ahorita la producción está diciendo que sí, está bien. Donde cae como un meteorito, y entonces, pues se vuelan cosas de la tierra, y entonces eso hace que los insectos muten. Los humanos, como que se esconden debajo de la tierra, porque ya hay insectos gigantescos, hay un cien pies así, enorme, que mide lo que un edificio y así. Entonces hay un güey que está enamorado de una morra, y la última vez que se vieron fue cuando empezó todo este desmadre, y entonces tiene que salirse de su búnker, para ir a buscar a la morra que está a chingos de kilómetros, y entonces la historia va de que va conociendo todos los insectos que hay en el camino. No mames. Y todos los animales, pues, o sea, las jaibas son gigantes, así. Verga. Todo, y pues es que sí, da un chingo de miedo. Es que yo siento que el... Love and Monsters. ¿Love qué? Love and Monsters. Love and Monsters. Véanla, está buena. Güey, si con el este de Black Mirror, que eran como perros robóticos, güey, sí, me da un chingo de cosa. Es que yo creo que los insectos, el defecto físico, anti belleza que tienen los insectos, es que son angulosos. O sea, las patas son angulosos, no son redonditos. No terminan así en redondo. Ajá, porque el único insecto, si es que no estoy recordando mal, que es como, oh, es la catarina. Ok. Porque es redondita. Claro. Es redondita. Porque también los escarabajos son redonditos, sin embargo, se les ven sus patas. Y a las catarinas no se les ven. O son más chiquitas, no lo sé. Porque dicen, ay, hasta pides un deseo así. Ay, la catarina, qué bonita. Qué bonita. Cuando se te sube así un azotador y, ay, qué guácate la cucaracha. Esto también te comentaba que es como, las orujas no son angulosas, son redonditas, pero, pues, si te cayó una de un árbol, si dices, quítame la década. Los caracoles, este, no son angulosos, son redondos, pero tienen un baboso. Ajá. Es que nada nos complace. Oye, pero ahorita que estaba diciendo de la película, no te caga un poco, Ana Julia, que todas las pinches películas, todas, o sea, porque iba a decir el 100%, pero a lo mejor no, pero, güey, un chingo. ¿Hay una historia de amor? Eh... No te caga un poco, a mí me caga un poco. O sea, como que digo, güey, ¿qué? O sea, que la historia siempre se trata de una historia de amor, es como... O sea, hay insectos gigantes destruyendo el puto mundo. Me acabas de describir eso. Un 100 pies del tallo de un edificio. Pero el problema es que el güey no puede encontrar a la morra. ¿Te cae que ese es el problema? Bueno, es que no es una película apocalíptica, es una película de la historia del héroe, el viaje del héroe, donde él cambia a través de este viaje. Siempre es el viaje del héroe. Sí. Ay, es que no, no puedo creerlo. O sea, lo que me parece, o sea, me parece como, ay, ¿te cae? Es que siempre la historia central sea una historia de amor. Sí, debe haber, debe haber una que no. Sí, debe haber, pues, pero la gran mayoría... El Joker no es una historia de amor. ¿No? El Joker nada más es un güey que está teniendo pedos en su mente. Puede ser. A lo mejor en su mente quiere conquistar a alguien, no lo sé. ¿No hay ninguna historia de amor ahí entre la sada? Creo que no. No, 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 tenemos a la productora borracha. No sé. El hermano de Batman, pues. Ok, ok. Ah, sí, bueno, que en su mente él es hermano de Batman y así, pero solo en su mente, ¿no? Bueno, en fin, la cosa es que la mayoría tiene, igual las canciones, ¿no? Como que todo tiene que ver con el amor. Yo sé que yo a veces quiero llorar porque me corrieron de mi trabajo y ninguna canción me embona. Ninguna. Deberíamos hacer un disco de Red Manguito Chupado con canciones para cualquier situación. Ajá. Así, se me cayó la carne del asador. No había de verde en los tamales. No había de verde en los tamales. Me corrieron de mi chamba. Ajá. Para llorar a gusto. Me cortaron la luz en sábado. ¿Qué hago con la comida del refri? O sea, todo ese pedo. Sí, sí, sí. Pero a ver más reales. Se me echó a perder la comida del refri. Güey, horrible. A mí me pasó eso hace un chingo de años. Me fui de vacaciones, me cortaron la luz y regresé y todo el congelador estaba hecho a perder, incluido pollo, carne, pescado. Y olía seguro. Horrible. Me dan ganas de tirar el refri lleno. O sea, a cerrarlo y tirarlo. Lléveselo ya. Cuando dices así de ya. No tienes solución. No tienes solución. O sea, cuando tienes un topper en el que olvidaste que tenías en el fondo de tu mochila, lo sacas y dices, ok, lo voy a quemar y voy a comprar. Exacto. No voy a hacer el intento por lavar esta madre. Oye, como qué tal ayer que Ana Julia va a mi casa y no sé por qué, no sé qué veníamos hablando de algo. Y dice, no mames, como uno no sabe cuánto duran las papas hasta que. Ah, sí. Porque decíamos, algo decíamos de que llegas con el, se te echa a perder las cosas en el refri. Sí, así compras quitomate, usas uno ese día y los otros tres se te echan a perder. Ajá. Y entonces decía, menos las papas, porque uno no sabe cuánto duran estas papas hasta que se te echa a perder todo el súper menos papas. Y le digo, no, espérate, güey. Subimos a mi casa, le abro el refrigerador y saco unas papas ya con raíz. Sí. O sea, con otra vida. Sí, había germinado ya la papa. Y le digo, es que ya no sé qué hacer con eso, porque no sé si sembrarlo, pero dice Ana Julia, pero se te va a morir. Y le digo, ya sé. Sí, sí, lo siembras y te va a morir. Pero, ¿qué se hace? Ya tiene la papa ahí. Porque ya te da como cosa tirarlo, ¿no? Ya hay vida. Ya hay vida ahí. O sea, ¿por qué voy a tirar si ya nació algo? Las dos vidas, hay que salvar las dos vidas. Salve las dos vidas. Piensen en las papas. Con las papas, no. ¿Qué tal que iba a ser una papa francesa a la francesa? No, me mate, soy una papa a la francesa. Uno nunca tiraría las papas a la francesa, güey. Las papas son mi verdura favorita. ¿Qué tal que serían las papas rusas? Así de, no, voy a hacer las papas rusas de la Navidad. Y todo así tirándolas. ¿Cuáles son las papas rusas? Que son papa, queso, manionesa, jamón. Así que. Uy, sí me gustan, ¿eh? Ya canceladas ahorita las papas rusas. Están actuando de formas muy feas. Vamos a cancelar las papas rusas hasta que se, este, acabe la guerra contra Ucrania. O les cambiamos el nombre. Que sean papas soviéticas. Ok, ya mejor vamos con nuestros corresponsales, por favor, ¿no? Oye, tenemos corresponsales esta vez. Sí, tenemos. Vamos a traer a los de la casa. Claro. A unos de la casa. Los de base. Los de base, que son estos mangasos. Sí son mangasos. Son, ahora verás, aquí no lo anotamos. No lo anotamos, claro que no, pero son Pablo L. Morán y Raulito Gémeneses, son nuestros corresponsales. Vamos a por ello. En esta ocasión tenemos dos recomendaciones, una cada quien porque no pudimos ponernos de acuerdo, como los peritos y las aseguradoras. Yo les quiero recomendar el documental de Netflix titulado En el Blanco, Ascenso y Caída de Abercrombie & Fitch, que habla sobre la discriminación de la marca de ropa hacia la belleza no hegemónica. Así como cuando vas a Sara y te ven feo porque estás viendo las rebajas, pero en esta ocasión vemos cómo Abercrombie contrataba jóvenes sin playera musculosos, de cuerpo marcado, blancos, rubios, jugadores de americano, o sea, todo lo contrario a mí. Y ofrecía un ambiente tipo antro para vender sus productos. Esto, por supuesto, los llevó a demandas por parte de grupos vulnerados que fueron rechazados o despedidos por la marca por no pertenecer a sus, entre comillas, estándares de belleza. Como si Betty Lafea tuviera un hijo con caso cerrado. No se lo pueden perder. Y yo les quiero recomendar la película de ficción titulada Sexy por Accidente, protagonizada por la comediante de stand-up Amy Schumer y narra la historia de una mujer cuya vida cambia de un día para otro cuando se ve físicamente como una mujer hermosa, contrario a lo que pensaba de ella misma en el pasado. Exactamente lo que se siente ir a terapia o ponerte cinco filtros en Instagram para que veas tu propia belleza. Y más allá de las metas que logra alcanzar ahora que se siente una mujer hermosa, segura, confiada y otros calificativos que te dan las toallas femeninas, es una reflexión sobre lo que consideramos bello, la cultura de la dieta, autoestima y amor propio. También la encuentran en Netflix. Reportaron para Manguitos Chupados los mangasos de Raúl y Pablo. ¡Yeah! Hacieron mangasos, ¿eh? Hacieron mangasos. Haciste muy bien. Es que mi memoria es muy privilegiada. Sí, es lo que veo. Oye, pero fíjate que, o sea, escuchándolos, recuerden que nosotros no escuchamos a los corresponsales hasta con ustedes, pues, y así. Escuchándolos, pensé en que la belleza siempre te pide sacrificios. Ok. O sea, no quiero que esto parezca un TED Talk, ¿no? Pero siempre te pide sacrificios, siempre te cobra un cover, güey. O sea, yo no sé si alguien, la gente que ha perdido su trabajo, ha perdido su trabajo por no ser hegemónicamente bello. Ok. O sea, por ejemplo, que te pidan de recepcionista con buena apariencia. Güey, pero soy capaz, soy, nada más no. Pues cuando llegó a Starbucks a México, como que solo contrataban gente muy blanca. ¿A poco? Sí, y solo eran gente que estudiaban, eran estudiantes así de la, inserte nombre de universidad cara que no se me está ocurriendo. En la Nahuaca. De la Salle, de la Nahuaca. Y entonces solo atendían a esta gente güera y blanca y después dijeron, ok, no podemos hacer esto y ya. No sé si hubo una queja pública, no sé si hubo una denuncia, no sé si hubo qué, pero ya después Starbucks cambió sus reglas. Claro, es que está muy cabrón. O sea, está muy cabrón que si no tienes una belleza hegemónica no consigas chamba, güey, o no te compren en el jitomate en el súper, como que lo que decíamos la vez pasada, güey, en algún programa que era como, o sea, tiene que ser una verdura bella, sabe igual, sabe, pero es como lo tienen las verduras orgánicas, que no son tan bellas, pero no me saben cabronsísimo. Están culeronas. ¿No? Que es un poco con lo que pasa con las personas, ¿no? A veces no están tan bellas, pero güey, saben chingoncísimo, güey, saben cabrón. Ay, aquí estaba toda la pimienta y el saborizante que yo quería, mira, ay. Ay, como qué tal este, este, mito urbano que creo que no es tan mito, de que la gente no bella coge más chido. Sí, y que la gente bella es como insípida, ¿no? Sí, es como, pues es una fruta crecida en Canadá. Exacto. Sabe agua, ¿no? Sabe chingón. Claro, porque lo que se dice respecto a este mito urbano que yo, que no es tan, tal mito, es que no les cuesta, o sea, como que es como, ay, yo soy la bonita de la relación. Claro. No le tengo, pues yo voy a estar aquí de estrellita de mar. Sí. ¿No? En cambio, cuando no es este, una persona tan, tan hegemónicamente bella, claro. Pues le echas ganas. Es que justo, te tienes que ensalzar ahí tus tacos, pues para que la banda te voltee a ver. Y tú te logres el convencimiento. Digan lo que digan, lo que sea. Lo que siempre le gana a la belleza es el carisma. Y yo, el dinero. El dinero. Güey, creo que le gana hasta el dinero. Mata todo, carisma mata todo. Bendito sea Dios por eso. Ay, qué gusto me da esto, la verdad. Gracias Dios. Gracias Dios que no existes. Pero güey, carisma mata todo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. O sea, alguien que es, que te hace pasarte la bien, aunque no estés en una, o sea, en una cosa, o sea, que es como, güey, qué gusto, qué sabroso, qué rica la risa, qué chingona la plática. Sí, sí. Yo tenía, bueno, tengo, tengo una amiga que solía salir con un vato, o sea, sí, anduvo un tiempo soltera y anduvo probando ahí comer los vatos y después conoció a uno que era, pues, un güey que le caía a toda madre, a todos, nos caía a toda madre, nos caía bien a todos, este, platicaba todo chido con ella, se la pasaban muy bien, no sé, como que muy bien todo, pero dice que de repente ella estaba así en su sala viendo una película y la estaba abrazando y de repente ella de que, ay, qué gran día, y lo volteaba a ver y decía, ay, hijos de pinche madre, no, 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 puedes andar con esta persona porque está muy feo este güey, y nosotros decíamos, y qué tiene güey, esa toda madre, porque también ya nos había ganado a nosotros, porque quien es chingón paligues, o sea, convence primero a los amigos, a la familia, ¿no? Y nosotras de que, güey, es lo máximo, no importa, este feo, y entonces ya, ahora, Spoleilert ya está casada con él, ganó el amor, ganó el amor y el carisma, sí, ganó el carisma, sin duda. Y es que la verdad, o sea, nadie defiende a alguien guapo, o sea, me voy a esto, justo a esto, o sea, si, por ejemplo, es, la persona que nos está saliendo es carismática, simpática, se gana a tus amigos, a tu familia, les cae bien a todo mundo, y dice, pero es muy, los cuates, los amigos, van a decir, güey, no importa, está toda madre, pero, si es un güey, o una morra, súper guay, súper guapos, y son culeros, o sea, nadie defiende, güey, no lo contigo que es guapo. O sea, si acaso le dices, cógetelo y lo dejas a la chingada. No andes con esta persona, ya. Pero a la gente carismática, se le defiende, güey. Gente que no te conoce, te defiende. Se defiende, güey, porque si no, y la verdad es que, los amigos son los que te van a defender, güey, justo lo que pasó. Sí, o sea, ¿en quién más confías que en tus propios amigos? Y si tus amigos se le dieron el visto bueno, es como, ya, o sea, no hay nada más que decir. Sí, ahora, otra cosa que da belleza, porque el carisma da belleza, o sea, dices, a chingas si era fea, ¿no? Y ahora ya, ya la veo guapa. Mira qué hermosa. Güey, muy cabrón. Ajá. No, ¿qué ibas a decir? Otra cosa que da belleza, aparte del Photoshop y los filtros y así, y que nos toca a ti y a mí, esa repartición de belleza dada, así por así, es el escenario. El escenario embellece cabrón. Es un potenciador de sabor. Durísimo. Es la sal. La sal, sí, pero la sal ya, es el nor suiza. Es la sal ya con chilito, ¿no? Ya con chilito. Sí, o sea, porque a lo mejor, no, no le pareces tan atractiva a una persona, pero luego te subes a un escenario y te ve triunfar y dice, uff, ¿por qué no me la chupas de una vez? Sí, o sea, a mí me ha pasado que me han ofrecido tríos bajándome de un escenario. O sea, estas cosas pasan y yo dije, no, yo estoy chiquita, pero ha pasado, ha pasado. ¿Cómo puede? Cuéntanos esa anécdota, por favor. Yo no la conozco. Ah, no la conoces, muy bien. Una vez fui al boom, que el boom es un lugar donde va muchísimo, más gente a ver shows. Como 600 personas. Sí, allá, cada vez le suben más al boom. Primero eran de que caben 300 y luego vas con alguien más, 400 personas. Y Kiki, 600 personas. No, de hecho, le caben más que al auditorio. Le caben más o menos 400 personas al boom. Y es un lugar donde solo se ve estando. Entonces fui, yo era headliner, la que cerraba la noche, hice mi show, me fue muy bien, porque aparte el boom es muy mágico, porque como que es mucha gente, se contagia la risa, la gente sabe que va a ver un show de comedia, entonces van con la disposición de río. Me fue muy bien. Entonces me bajé del escenario y el boom te da esto, que es como la fama inmediata, que es este, gente se toma foto contigo, aunque 30 minutos después estés tomando, esperando el metrobús afuera del boom, ¿no? Y nadie te conozca. Entonces, gente se toma foto conmigo, muy chingón, fui por mis cosas, me iba a ir, y ya cuando me estaba yendo, una mesa, estaba un chavo y una chava, muy guapos los dos, y me detienen y me dicen, oye, no, pues tómate una foto con nosotros, claro que sí. Es un chavo y una chava. Ajá, un chavo y una chava. Entonces, tómate una foto con mi novia, claro que sí, me tomé una foto, ahora conmigo, me tomé una foto con él. Oye, no, la verdad es que estuvo muy chingón tu show, muchas gracias, güey, nos divertimos cabrón, y este, y ahorita ¿para dónde vas? o qué pedo, ¿eh? ¿Qué, qué va? Y yo, no, pues ya, mi casa. Oye, ¿no quieres quedarte a echarte los tragos acá? Le digo, no, pues ahorita ya los van a correr, la verdad, porque esto es lo único que pasa, y pues ya. Este, no, pues si quieres vamos a otro lado, y entonces ya después como que me lo tuvo que confesar, o sea, porque yo me negaba, Siento así de, no, no, ya me voy a ver. Y yo, que me voy a ir a dormir, hijo de la chica. Y entonces, pero ni siquiera fue grosero, ¿no? Entonces me dijo, mira, la verdad es que, pues nosotros somos pareja, y nos gustaste mucho, y pues queremos saber, tú si quisieras hacer un trío con nosotros. Así me la cantaron. No mames, pero. ¿Te lo dijo él? Me lo dijo él. Ah, es que qué pendejo, igual si te lo dice ella a veces. O sea, pero estaba ella ahí validando todo lo que le decía. No, pero me refiero, creo que quien tuvo, o sea, hubo una mala planeación estratégica. Sí, 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 si hubiera llegado ella, hubiera dicho, lo voy a pensar. No sé. No, aparte yo tenía pareja en ese entonces y tal, pero a lo que voy es que sí fueron muy amables, o sea, como, este, no, y pues la verdad nos gustaría hacer un trío contigo, este, pero mira, si no te sientes segura, podemos ir a, ahorita, a otro lado, a otro bar, o no sé qué, o podemos ir a un lugar que sea de tu confianza, como tú quieras. aquí tenemos popper, no sé qué. ¿Qué quieres? Lo que tú quieras. Entonces, ya, les dije que no. ¿Pero cómo les dijiste que no? Les dijiste, o sea, ¿qué? Cuéntame, o sea, ¿qué? ¿A mí, a mí, a mí? Ay, las preguntas. Este, no, pues ya nada más les dije, no, pues mira, te agradezco, toda roja, por supuesto. Les dije, miren, les agradezco, pues, creo, no sé, pero, pues la neta es que tengo novia, y entonces estoy en una relación monogámica y pues el chile no, no jala, pero, pues qué chido que vinieron a ver el show y gracias, vale, duren. Y ya me fui. Sí, es que es un envisador, yo llevé a la segunda cita, este, con Maris. Trampa. Trampa. Yo le dije, la primera cita, vamos a un cafecito, la segunda cita, te invito a un show. Ya. El primero el café para ver si me caes gorda. Sí, lo que queda que empiezas un show y luego ya se enamora y luego, ¿cómo te la quitas? Pero, pero sí, o sea, el segundo, la segunda cita fue en un show. Claro. O sea, se amarró la cosa. Que funciona para cualquier tipo de escenario, o sea, para. Sí, para comedia, para músicos. Para músicos, exacto, para actores, para gente que se sube en ese. No sé si funciona para los que recitan poemas. Yo creo que sí. Si te va muy bien, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y este, y bueno, ahora. Ahora. Llegamos a la parte de nuestros no patrocinadores. Ok. Que esperemos que pronto ya no sean no patrocinadores. Este, que a los décimos, desinfomerciales. Ok. Desinfomerciales. Ok. ¿Tu belleza es solo interior? Fantaseas con la Victoria Secret, pero tú eres el secreto de la Vicky. ¿Has sido más ocultado que los archivos del Área 51? No sufras más. Sal de las sombras y de las penumbras como una persona diferente a la que eres. Se ve ya a los ojos de cualquiera. Se ve ya a los ojos de cualquiera. Sin cirugía, sin dieta, sin ejercicio, sin irte a vivir donde seas por lo menos belleza exótica. Con nuestro y novedor sistema de simulador de belleza, que incluye más de 150 actores en escena, capacitados para convencer a cualquiera de que eres una persona hegemónicamente hermosa. Imaginemos que por fin aceptó tener una cita contigo tu cruz de la adolescencia. La llevas a cenar y al entrar al restaurante... Buenas noches. ¿Mesa para dos? Sí, gracias. ¿A nombre de cuál? ¿De cuál? Perdón, ¿de quién? Es que tu mirada me distrajo. A media comida llega el mesero con un trago y dice... Perdón, joven. Le mandaron este trago y esta servilleta de aquella mesa. Ah, ok. ¿Se los podrías devolver, por favor? Vengo acompañado. ¡Minutos más tarde! ¿Juan Carlos? ¡No mames! ¿No te veía desde que fuiste a reconstruir casas para los damnificados del tsunami de Bolivia? ¿Cómo te fue? Hola, bro. Oye, muy bien, ¿eh? No logramos reconstruir, bueno, en su totalidad, pero solo construimos 850 mil casas nada más. ¡Guau! Oye, te estaba buscando para agradecerte en persona por todos los donativos que hiciste para la niñez mexicana. Hubieras visto sus caritas de ilusión. No, hombre, yo encantado, ¿eh? O sea, ya sabes, cuentan conmigo para todo. Oye, y perdón, ¿eh? No nos hacemos responsables por las consecuencias de la bora de mentiras que necesita tu vida. Come mangos con chilito. ¡Guau! Está, ya. ¡Uy! ¡Sería un negociazo! Imagínate, o sea, unos simuladores de situaciones que te hagan ver guapo, güey. O sea, pero esto se puede alquilar para todo tipo de cosas. O sea, para conocer con las suegras, por ejemplo. Sí. Vas a conocer a los suegros. Y haces una simulación de que eres a toda madre. De que eres a toda madre. Un trabajo estable. Les caes bien. Para conseguir trabajo, güey. Estaría cabrón también. Todo, embellecedor de todo, de lo que sea. Embellecedor de todo. Así de que tú empiezas en la pintada de cuadros y así de que todas las... No, madre, ¿ya viste este cuadro? Oye, no. Aquí el concepto que trata todo de reflejar al artista. ¡Hola, madre! Contrátenos. Contrátenos. Y hay que contratar eso para que todos nos escuchen. Sí. Oye, si no debemos contratarnos a nosotras mismas. Oye, ya, el chismón. ¿El chismón? Se está acabando el tiempo. ¿Qué? No, espérense. Va, va, va. No, espera. Antes de terminar, hay algo sobre la belleza que no dijimos. ¿Qué? Sobre la belleza que se le quita lo bello. Que es las drogas. Ah, ¿cómo así? O sea, las drogas son... Te plantean un panorama todo belleza. Te hace sentir demasiado bien. Hay drogas que te la pasas cabrón. Quiero conectar con el mundo y con los otros humanos. Y la naturaleza cortea. El cover es... ¡Me quiero morir! ¿Por qué nací? No merezco la existencia. El cover de la belleza es muy caro. El cover de la belleza es muy caro en general. Ok. Y una sección que les encanta a nuestros Mangos Escuchas es... ¡Chismes de gente que no conozco! Eso. Este, por fin, ya es algo que nos mandaron los Mangos Escuchas. Todos van a ser anónimos para no meternos en ningún tipo de problemas. Ok. Entonces, aquí viene. Dice aquí. Sí. Una morrita que era vecina de mis abuelitos siempre salía conmigo cuando eran vacaciones o iba yo de visita a esa casa. Total que al ir creciendo nos fuimos acercando más y más, al grado que la morra me confesó que le gustaba. A ver. A mí me ha pasado, ¿eh? ¿Sí? Que me han confesado que les decía. Ah, si es que tú cuando eras heterosexual... Que fue mucho tiempo de mi vida. Tendría que tener 44 años para que ya fuera más de la mitad. Ok. Cuando eras heterosexual, seguramente te confesaron mucho a su amor porque te veías muy lesbiana. La verdad, sí. Te veía más lesbiana cuando era heterosexual que cuando es lesbiana. Exacto. No, y morras me confesaban su amor porque pensaban que era lesbiana y morras me confesaban su amor porque pensaban que era hombre. Entonces, también hombres gays me confesaban su amor. Mira, fue una cosa muy rara. Era rona. Sí, la verdad, yo ganaba siempre. Y cuando ibas a dar el clóset, ya nadie. Ya nadie, nadie me pela. Exacto. Pero entonces, o sea, estas eran amigas de niña. Ajá. Que ibas a la casa de tu abuela. Y ahí era la vecinita. De 7 años, 8 años. Ajá. ¿A qué edad le habrá? A los 12, 13. No dice, pero sí. Pero eso es de los primeros amores. De que de ahí... Ay, qué estoy sintiendo. Así como lo que narraste, de que de repente se llenaban de tierra, corte, ah, ya le veías bien y decías, ay, exacto, exacto. Y luego dice, eh, me confesó que le gustaba, pero mi excusa... Ah, pero mi excusa para no darle entrada fue que yo, como Ana Julia, no era lencha. Pues no pasó nada, pero la morra se enojó por el bateo y dejamos de hablar. Ay. Y al paso del tiempo, le perdí la pista. Espera. Creo que es una... Esa es una... Un miedo que tenemos mucho a la banda gay. Sí. O sea, que dices, es que si le digo que me gusta, me va a mandar a la goma. Claro. Es un miedo con el que crecemos la banda gay, que es como no puedes expresar tu gusto por tus compañeritos o compañeritas. Y mucha banda heterosexual dirá como, pues a mí me pasa lo mismo, porque tampoco me da miedo, o sea, me da miedo confesarle mi amor a mi amiga, pero en la banda gay también implica un nivel más de riesgo, que es tal vez sí me gustas, pero no te puedo decir que sí, porque qué van a decir los demás. Claro, o también este pedo de que se va a enterar todo mundo. O sea, porque si te digo me gustas y tú me dices que no, y le cuentas a los del salón y ya se hace un pedote. ¿Quién me contó un... Ah, creo que Nelly, ¿no? Que... Revelando aquí las historias. No, de que como que había alguien en su escuela que le confesó que le gustaba y que le dijeron que no, y luego se hizo un escándalo en la escuela y la expulsaron o no, una cosa así, porque con eso... Ojalá eso ya no pase hoy en día. No, oye, o sea, ame usted a quien quiera. Como está, exacto. Y luego dice aquí. Le perdió la pista, ¿no? Apenas, por amigos en común, me encontré con su Face. Y es que el Face. Las redes sociales. Y pues de chismosa me metí a ver qué era de su vida. Y resulta que la morra está casada con un hombre. Y tiene un bebé. ¿Qué? Le mandé mensaje para saludarla y la morra me empezó a decir que no es feliz, que es lesbiana, que se casó solo porque le daba miedo la reacción de su familia. Y yo, pues le dije que me casé con una mujer y también soy madre. Yo creo que se volvió a enojar porque me bloqueó. No mames. Es que bueno, mames. Qué triste. Imagínate eso. La que descubrió que era lencha primero no pudo con el peso de la sociedad porque la batearon esa vez que lo confesó. Exacto. O sea, si ella no lo hubiera bateado, a lo mejor si hubiera sido como, ah, pues ya, güey. Si hubiera dado unos besos y diría, mira, este, yo no soy lencha, pero pues vamos a dar unos besos que tiene. ¿Qué tiene? ¿Tú nunca lo hiciste? No, yo no. ¿Tú nunca aceptaste unos besos sin aceptar que eras lencha? Lamento si por ahí hay gente que es lesbiana y que por culpa mía pensó que la sociedad la iba a tratar como yo. Ajá. Y ya. Ajá. Bueno, yo nunca, o sea, a mí, a mi amiga que me lo confesó, yo no la traté mal. O sea, solo le dije, oye, pues este, pues yo no soy lencha, pero pues yo puedo seguir siendo tu amiga si tú eres capaz de vivir con esto. Pues. Claro. De con todo, con este peso que es mi belleza. Con esta hermosura frente a ti. Con esa tensión sexual que sientes por mí. Sí, o sea, como si tú no tienes pedo, yo puedo seguir siendo amiga. Y no, no la batí ni nada. ¿Y siguieron siendo amigas? Sí, siguieron siendo amigas. O sea, ahora nos distanciamos porque era mi amiga de la prepa, pero pues sí de repente nos escribimos y nos platicamos. Pero imagínate, güey, o sea, imagínate que tú le confiesas tu amor a los 13 años, que supongo que fue esto. Sí, más o menos. Y te batean. Ajá. Y entonces tú, pues, no puedes querer empezar a la sociedad y porque ya te batieron una vez y sigues como este pedo de, bueno, voy a ser heterosexual, aunque no sea heterosexual y voy a fingir. Y pobre del cabrón con el que te casaste. Y entonces ya tienes un hijo y así es un pedote. Y entonces ahora cómo sales. Sí, es una mentira ya que se volvió una avalancha. Ya no puedes salir. Y resulta que la muy cabrona que te batea a los 13 años después. Y es lencha. Sí, resulta que es lencha. ¿Quién tiene su vida ahí de lencha? ¿Se casó con una otra lencha? ¿Que no la bateó? Que no la bateó. Qué horror. Ay, no, qué horror, güey. Yo le mando un abrazo a esa persona y a todas las personas que tienen que casarse y cumplir con ese rol social por mi. Sí, qué horror. Fuerza. Fuerza, México. Fuerza, mango, lencha, de closet. Mango, lencha, de closet. Un día lo lograremos. Lograremos derrumbar la homofobia. Y el closet. Y el closet. Salga del closet. Güey, pero, mira, ya, llegamos al final. Llegamos al final. Sí estuvo colgado, oye, la belleza. Es que hay muchas cosas de qué hablar de la belleza. Hay muchas cosas de qué hablar de la belleza. Si salen ahí en los comentarios, haremos un segundo episodio. Luego, luego. ¿Cuándo ya? No, en el episodio 170, no importa. Algo. Algo. Muchísimas gracias por escucharnos y por comentarnos. Y fíjense que, les voy a decir una cosa. Yo era de las personas, Ana Julia, que nunca se suscribía a ningún canal. Yo veía. Yo fui a regañarte. Yo, sí. Yo veía contenido gratis en YouTube. Y no me suscribiera como, ¿ah, para qué me suscribo? Yo diría, pues sí, aquí le pongo play, ahí está siempre. Aquí le pongo play, ahí está, me sale, ¿no? Y ahora que estoy de este lado haciendo, me arrepiento mucho. Y porque, ¿no saben ustedes? Todo lo que ayuda que alguien se suscriba y comente. O que comente o que le dé like. Como que YouTube dice, ah, este contenido está siendo relevante. Y entonces lo promociona. Y entonces por eso puedes empezar a... Como que YouTube dice, ¿de qué manera me doy cuenta que no son robots? Pues porque comentan. Exacto. Porque le dan like, porque interactúan con el contenido. Y entonces háganos un paro. Háganos dos paros. Ya estoy pidiendo más, pero miren, dos paros. Una, suscríbase al canal de YouTube o al de donde nos esté escuchando. Puede ponerle seguida. Igual Instagram, mentoso. Lo que sea. Y otro favor. Platíquele de este podcast a alguien. Sí. A una persona. A un cuate, a su vecino, a su roomie, a su pareja. En Facebook, TikTok, Instagram tenemos cortitos. Y si usted vaya a la sección que más le haya gustado de un programa y póngale ese chiste en específico a una persona. Ajá. Mira esto que dijeron de tal. Y ya. Y así nos ayudan un chingo para que este mango programa. Y a todos, como lo súper, así como batica, ¿sí? Para que este súper programa, este mango programa y esta mango producción. Este, la mango ron y el mango paco. Una piñata y disculpa. Mango paco. Y si no les gustó, una mangi disculpa. Una mangi disculpa. Ya vámonos de aquí. Gracias por el amor. Suscríbanse, bye. Mango, suscríbanse. Mango, suscríbanse. No, 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 no.